Se me acaba el argumento Y la metodología cada vez que se aparece frente a mí tu anatomía Porque este amor ya no entiende de consejos y razones Se alimenta de pretextos y le faltan pantalones Este amor no me permite estar en pie Porque ya está, me ha quebrado los talones Aunque me levante volveré a caer Si te acercas nada es útil para estar en pie Frutas ciegas, sordos, nubes, sorpresas de expresarte Ya he estado alojecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensarte día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya Cuántas veces he intentado enterrarte en mi memoria Y aunque dije ya no más es otra vez la misma historia Porque este amor siempre sabe Hacerme respirar profundo Ya me traje por la izquierda y de pelea con el mundo Si pudiera exorcitarme de tu voz Si pudiera escaparme de tu nombre Si pudiera arrancarme del corazón Y esconderme para no sentirme nuevamente Frutas ciegas, sordos, nubes, sorpresas de expresarte Ya he estado alojecido, por fin me he convertido en una cosa que no hace Otra cosa más que amarte Pensarte día y noche y no sé cómo olvidarte Ya, 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 ya Ya, 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 ya No, ya, 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 ya ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!